En esta píldora educativa hablaremos acerca de la educación secundaria obligatoria. En cuanto al concepto del derecho a la educación, la educación secundaria obligatoria, que es la ESO, es el sistema educativo español de enseñanza secundaria desde el año 1996 y tiene por objetivo preparar los alumnos de entre 12 y 16 años para sus próximos estudios o en el mundo laboral. Se cursa en los institutos de educación secundaria, en los institutos de educación secundaria obligatoria, en los centros o colegios de enseñanza obligatoria o bien en centros privados concertados. En cuanto a las características, entre sus principales características podemos destacar lo siguiente. En primer lugar, es la última etapa académica para determinados estudiantes y una etapa transitoria para el resto, es decir, que les permite continuar con sus estudios. En segundo lugar, tienen asignaturas comunes para todos los estudiantes y otras que son optativas, es decir, elegidas por el estudiante y ofrecidas por el centro. Estas incluyen créditos de refuerzo o variables y tratan otros temas complementarios. En tercer lugar, se compone de cuatro cursos repartidos en dos ciclos. El primer ciclo incluye desde primero hasta tercero de la ESO y el segundo ciclo incluye únicamente cuarto de la ESO. En cuarto lugar, las asignaturas son impartidas por licenciados y graduados exceptuando a los profesores. Se trata de una etapa obligatoria y todo el alumnado para poder terminar esta etapa debe aprobar todas las asignaturas. En cuanto a la regulación jurídica, actualmente la educación es un concepto regulado por la ley CELA, mientras que su ley predecesora es la LOMCE. A continuación vamos a hablar acerca de la LOMCE. Fue una ley propuesta por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de José Ignacio Huertz y aprobada en noviembre de 2013. Su vigencia perduró desde el año 2013 hasta el año 2017. La finalidad de esta ley era cambiar por completo las competencias del sistema educativo de nuestro país, incluyendo la tasa de abandono escolar temprano y el fracaso escolar. Sin embargo, esta ley causó mucha polémica en especial entre el mundo docente y otras instituciones, que enseguida se mostraron contrarios a esta reforma. Finalmente, la LOMCE no tuvo aplicación definitiva, a pesar de estar aprobada cuando en 2016 se aprobó su paralización en el Congreso con mayoría absoluta y, por otra parte, a principios de este año, el presidente del Gobierno aprobó el proyecto de ley educativa que derogaría por completo la LOMCE. Los puntos sobre los que quería actuar la LOMCE son varios. En primer lugar, pretendía agrupar las asignaturas de toda la información preuniversitaria en troncales específicas y de libre configuración autonómica. Las troncales se regularían por el Gobierno con una carga lectiva de al menos el 50% del horario total y las específicas y de libre configuración autonómica serían determinar por las comunidades tanto los horarios como los contenidos. En segundo lugar, dividir el bachirato en tres modalidades, ciencias, artes, humanidades y ciencias sociales. En tercer lugar, la realización de pruebas nacionales comunes diseñadas por la Administración Central en sexto de primaria, cuarto de la ESO y segundo de bachirato. Para obtener los títulos de bachirato y la ESO era necesario superar las dos últimas pruebas. Asimismo, se proponía realizar una evaluación personalizada para la detección de dificultades de aprendizaje a final de tercero de primaria. En cuarto lugar, la implementación del castellano como lengua fundamental de la enseñanza, siendo las lenguas cooficiales en las comunidades donde se utiliza a raíz de sus estatutos en la normativa aplicable. Por otro lado, la asignatura religión iba a ser sustituida por alternativas obligatorias como valores sociales y cívicos en primaria y valores éticos en secundaria, dejando de existir la educación para la ciudadanía. Se promueve el préstamo gratuito de libros y textos y otros materiales, la práctica diaria del deporte y el ejercicio en la jornada escolar. A continuación, vamos a hablar de la actual Ley CELA. El 15 de febrero de 2019 se llevó al Congreso el texto de la nueva ley orgánica que modificaría la LOMCE, que posteriormente se aprobó como proyecto de ley. ¿Qué cambios presentó este nuevo proyecto de ley educativa? En primer lugar, se elimina la obligación de cursar una asignatura alternativa a la religión y la nota de la misma no se tendrá en cuenta a la hora de obtener una nota media en los procesos de selección de becas o de acceso a la universidad. En segundo lugar, como carácter excepcional, si se considera que un alumno debe repetir curso, se le proporciona un plan específico de refuerzo. En tercer lugar, desaparece la división de asignaturas en troncales específicas y de libre configuración. En cuarto lugar, bachillerato se sigue dividiendo en dos años, pero los estudiantes que finalicen con dos asignaturas suspensas no tendrán que repetir curso, solamente las materias pendientes. A su vez, se puede obtener el título de bachillerato por compensación, es decir, si se aprueban todas las asignaturas excepto una. En quinto lugar, se prevé la participación de toda la comunidad educativa para la planificación y la gestión de los centros. También se pretende garantizar tanto el aprendizaje del castellano como el resto de las lenguas oficiales presentes en cada una de las comunidades autónomas. Con esto se hace mucho hincapié en que al terminar la educación básica, el alumno sepa expresar correctamente y a todos los niveles en una y en otra lengua. Y también se incluyen evaluaciones para mejorar la calidad de la gestión en los centros con el fin de promover un sistema educativo más saneado. Hay más flexibilidad de enseñanza en formación profesional y se agilizan los procesos de incorporación de nuevos contenidos que garantizan también que al tener el título de la ESO se pueda acceder a cualquier tipo de enseñanza obligatoria. En la actualidad, ¿qué formación se realiza tras la ESO? Si se ha superado la ESO se puede escoger entre las siguientes opciones. El bacherato, que son estudios de carácter general organizados en diferentes itinerarios que preparan para el acceso a la universidad. Los ciclos formativos de grado medio de formación profesional, que son titulaciones específicas clasificadas por familias profesionales con un carácter principalmente práctico dirigidas a la rápida incorporación en el mercado laboral. En cuanto a las enseñanzas artísticas, superando una prueba específica de acceso podrás cursar ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño y enseñanzas elementales y profesionales de música y danza. En cuanto a las enseñanzas deportivas, superando las pruebas específicas de acceso puedes acceder a ciclos formativos de grado medio y graduarte como técnico deportivo en una de las especialidades. En cuanto a la formación no reglada, son cursos específicos no regulados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En cuanto a la formación profesional para el empleo, son estudios de distinta tipología dirigidos a adquirir competencias profesionales. En las enseñanzas de idiomas puedes perfeccionar y ampliar un conocimiento de diversas lenguas mediante los certificados oficiales de idioma. A continuación hablaremos acerca de una comparación del derecho de la educación en España en relación con otros países. Los indicadores de la OCDE es el comprendio nacional líder de estadísticas nacionales comparadas que miden el resto de la educación en todo el mundo. El informe proporciona información clave sobre el rendimiento de las instrucciones educativas, el impacto del aprendizaje entre países, los recursos financieros y humanos en educación, el acceso a la participación y el progreso en la educación y el entorno del aprendizaje. Incluye además el indicador de la equidad en el acceso y graduación en educación terciaria y el indicador sobre los niveles de decisión en el sistema educativo. El informe analiza los sistemas educativos de los 36 estados miembros de la OCDE. A continuación supondremos unas estadísticas acerca de la situación actual mundial en cuanto a la educación. Aproximadamente 258 millones de niños y jóvenes no están escolarizados. El total incluye 59 millones de niños de edad de asistir a la escuela primaria, 62 millones en edad en escuela secundaria inferior y 138 millones en edad secundaria superior. Solo 99 países garantizan legalmente al menos 12 años de educación gratuita. El 8,2% de los niños en edad escolar primaria no cursa la enseñanza primaria. A continuación vamos a hablar del derecho a la educación para las personas mayores de 16 años. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica española. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas. Se comprende de 10 años de escolaridad y de desarrollo. De forma regular se comprende entre los 6 y los 16 años de edad. Fuera de la obligatoriedad encontramos el bacherato y la formación profesional de grado medio y las enseñanzas de régimen especial en sus distintas disciplinas incluyendo las artísticas, plásticas y deportivas como los estudios secundarios posobligatorios. Estos estudios se cursan en centros de educación secundaria. También abarcan los estudios universitarios, la formación profesional de grado superior así como las mencionadas anteriormente pero de carácter superior. ¡Gracias! ¡Gracias!